Vamos con la primera competencia, camino flotante Jefe Atención, esta prueba como el apuntaje grupal e individual Los participantes tendrán que cruzar el camino flotante Y tocar la campana en el tiempo límite que será de 4 minutos, señor Zuller Muchas gracias señor jefe, saludos para Guadalupe Que hoy también es el día de trabajo para él, así como toda la semana 3, 2, 1, ¡Cúmbate! Comienza la competencia, el día 2, ¡Cállamos! Salí la chata, sale Alejandra Gorgas, pasa la chata rápidamente, fácil, cae Alejandra Capanazo con el rojo Recuerden, hoy día 2 nuevos sentenciados, creo Vaya preparando sus preguntas, porque en la sesión, usted que está en su casa Podrá poner en aprieto a cualquiera de los participantes en la sesión Vamos chicos ¿Dónde hice? Ahí es lo que dije Vamos chicos, ya lo que dije Vamos chicos, esfuercen, son 2 nuevos sentenciados y mañana jueves, 1, abandona la competencia Y ese 1, puede ser tú Y ese tú, puede ser 1 O puede ser yo también ¿Qué pasa Mario Uruguay? Demora demasiado Zumba, creo Y le perjudica el trabajo a sus compañeros Algo le dice, la bandera se agarra aquí No sé qué pasa entre la bandera y Mario Uruguay Está eriando, se ve una esquina ¿Algo? ¿Tú puedes eriar, jefe, por favor? Por favor, hoy sí Vamos chicos Hoy quería comer mis tostaditas habituales, pero lastimosamente ¿Cómo lo dice? ¿Quién lo quería? Sí, hoy día sí, pero justo están hoy día de vacaciones Yo le invito hoy día Bien trabajo, jefe Cafetería está a descanso ¿Qué pasa? Ah, ya entiendo Se malora, se molesta Mario Rivarren Lo que está... ¿Quién es señora? ¿Quién le pasa? Lo que dice, lo que entiendo de Mario Rivarren Es que cuando él pasa justo con la bandera se agarra La bandera cae al agua Se demora en salir la bandera Y lo que hace es mover la pista que sostiene a los caminos A los quesos Y eso dificulta O le hace el ademán así con el caco para asustarlo a Mario Rivarren Como si se lo fuera a tirar encima Ahí está Quedan dos minutos señores Y Adri se demora Y Mario Rivarren obviamente pierde tiempo Y están empatados hasta el momento Vamos chicos Y la verdad que ninguno lo está pasando Solamente uno a uno Cuando queda un minuto 46 segundos Probablemente la tensión Porque mañana uno de los sentenciados se va de combate Tiene que pasar uno rojo para empatar Va Zumba Difícil que Zumba pueda pasar Va con todo Paloma Cae Paloma El turno del chino de Berenice Se cae también La china lo va a intentar La china se cae Cae La bandera se agarra A veces se demora Parece que por molestar a Mario Rivarren Pero Mario Pierde los papeles muy rápido Mario también Lo hace Mario Hart también Se va con todo Mario Rivarren también Tampanazo 3 a 2 Muy parejo Este momento Diferencia de uno Va la chata Va la chata Va la chata Va la chata Empatados Nadie se quiere ir de combate Otra vez Zumba pues Es obvio que va a caer los Zumba No ha pasado en 4 temporadas Va a pasar hoy día Ni con los dientecitos nuevos No se está haciendo equilibrio No ha pasado ni con el baúl de la felicidad Esto Cae Cristian Cae la Pantera Cae Estefano Ahora es el turno nuevamente de Mario Rivarren Vamos a ver Lo va a intentar Lo va a intentar Mario Hart Caeo 2 Se molesta bastante Mario Rivarren Quedan 40 segundos Cae dale Vamos a ver si la chata puede hacerlo Pasa la chata Campanazo Ahora La presión es para el equipo verde 30 segundos En estas últimas semanas Si no meses La chata está demostrando Y se está convirtiendo En una Si no en la mejor competidora 20 segundos Quedan 20 segundos El equipo verde lo va a intentar Se cae Mario Hart Turno para Alejandra Begorren Que podría Alcanzar el empate Obtener el empate Sé que no se cae Pero se cae Turno para Israel Quedan solamente 10 10 Uy va la viva Va la viva Lo consiguió No 4 3 2 Mira para qué pasa Zumba No pero Tiempo Lo que si me llamó la atención Es que Pararon El equipo rojo paró Señor Para la definición Los capitanes Eligen a un representante Hombre de cada equipo El que llegue más lejos Ok El que llegue más lejos No es necesario pasar Y tocar la campana El que llegue más lejos En los quesos Mario Hart Decida por uno De sus competidores Señor Cristian Domínguez Decida por uno Me imagino que va a ser Mario Rivarren Vamos a ver Mario Rivarren Entonces por el rojo Y Mario Hart Capitán Mario Hart El mismo capitán Por el equipo verde El que llegue más 3 2 1 Combate Atento señor Schuller Por favor Oh Mario Hart Esa prueba La gana El equipo verde El equipo verde El capitán Le da el puntaje Al equipo 300 puntos Para comenzar el día Y esto creo que Estaría marcando Lo que va a ser El resto del día En combate Enfrentamiento fuerte Muy fastidiado Mario Rivarren Había que preguntarle Sé que nos dan un segundito Para saber Que es lo que pasa Que pasa Mario Hay un problema Y él sabe Que el jefe sabe Lo que ha pasado Perdón ¿Quién sabe señor? Perdón jefe Estén las cámaras claras Buenas tardes Buenas tardes Las dos primeras pasadas Yo no he dicho nada Porque uno no quiere que diga nada Las dos primeras pasadas La segunda y tercera pasada De Mario Pantera Espera Que espera Está pasando La línea Que divide Los dos caminos Y pasa Mario Mueve el camino ¿Por qué no quería reclamar señor? Eso no fue En la primera pasada Pantera apoya su mano Y mi queso a Mario Cuando yo estoy pasando Obviamente me destabiliza Yo le reclamo Se molesta conmigo A la siguiente pasada Como él está molesta conmigo A la hora que yo paso Él me hace este gesto Con el casco Pero a él No tiene que reclamarle señor Obviamente Yo lo veo en la piscina Como que hace el gesto Quiere tirarme el casco Me desconcentra Me distrae Y me caigo Me echo perder dos pasadas Que tranquilamente Existe la posibilidad De que pase Pantera Jefe La cosa es muy simple Para mí el señor Mario está mintiendo Revisa las imágenes Que ahí están las imágenes A ver No hago absolutamente nada Revisaremos las imágenes Y después de la pausa Diremos qué sucedió Ya venimos Con baques Bacán No se mueva Ay pantera Ay Ánimos Tandeados Perdón Perdón Cómo Más Más Gracias por ver el video.